El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío, chicos y chicas! Empezamos con un clip que al parecer se está moviendo con un... no sé cómo se llama esto. ¿Dance pad? Porque baila y es un pad. No tengo ni puta idea, pero... Vale, o sea, está disparando con el ratón. Vale, vale, vale. Se la pela, eh. ¡Estoy flipando! ¡En global! ¡En global! Imaginaros que alguien te gana moviéndose con un... este de bailar. Ya es que me descojono. Gracias por el line-up. Vamos a ver. Un movimiento muy smooth, muy limpio. Vale, está dando la vuelta. Parece eco de los terroristas. Y claro, este va con el cuchillo como el... Chucky se llama, ¿no? Mata el primero, mata el segundo, mata el tercero. Eso es mucho dinero. Si no me equivoco, 4.800. Y le quitan el cuarto. A ese compañero de equipo no le inviten más. El... ¿Qué? ¿Ese bus no se sabía? Hola. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Qué? Joder, siempre es en Overpass, tío. Siempre es en Overpass. ¿Qué es esto? ¿Qué? Esta es la primera vez en la historia que se ve este bus. ¿Qué es esto? Es claro, van a ver. Ojito que van a ver. Claro, pero... Ay, sí le ve, sí le ve. No tiene ni puta idea. No tiene ni puta idea. ¿Qué es esto, tío? Ah, el pibe está flipando. Mira, mira, otro tagueado. Otro muerto. 4 para 3. El caso es que ahora tienen que ir. El caso es que tienen que ir a defusar la bomba, que no les va a dar tiempo. Pero me parece brutal, ¿eh? Vamos a ver ahora un 1 para 4 que se va a hacer aquí el compañero. Situación jodida. Se decide esconder en ninja para... Tiene un muñeco otaku ahí bailando. Dale, cómo baila. En fin. Muy bien esperado para que se vaya agotando el tiempo y si no tienen defuse, ronda ganada. Ya he hecho, casi no le da tiempo. Casi no le da tiempo. Le ha jugado muy bien alrededor del tiempo, hay que reconocerlo, ¿eh? Más allá de que se haya hecho las 4-5 en la ronda. 1 para 5 en 20 segundos. Vale. No le han dado ninguna bala. ¿Qué es donde? Acá está. Este tío lo voy a decir. ¿Le dice que está en window? ¿Le has visto? Sí, lo has visto. ¡Qué hombre de la madre! No tenía balas en el cargador y se lo hace. Muy, muy top. 1 para 4 con el móvil. Hoy me están grabando. O sea, vamos a ver. Tenemos una tía con el dashpad. Ahora este tío con un móvil. Tenemos el All of Bus. La semana de hoy es brutal, ¿eh? Por cierto, mañana habrá cositas de que atovirse, por supuesto. ¿Tendréis jugadas o fails? Una de las dos. Vamos a ver. Claro, el rango. No se sabe cuál es el rango, pero igualmente, tío. Tiene un mérito de lado si hayáis visto a otro. Él es listo. Espera a que se le crucen. Lo hace perfecto. O sea, es en plan... Si tienes un móvil, pones la mira y a esperar. ¡Oh, ya! Estima aplicando, tío. Muy, muy, muy top. Vamos a ver el siguiente clip. ¿Tiene Mac? Ok. Acaba de pasar, ¿what? Por fin he dado esa vuelvan en vértigo. Vamos a ver el siguiente clip. Y... ¡Colateral! Lo típico, vas ganando de paliza y es que te sale absolutamente todo. ¡GOT! ¿Se titula ese clip? A ver... Vale, primero de disparo. Uno, dos, tres... ¡Cuatro, Jesús! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha quitado! Pero bueno... Es que, ¿por qué hay compañeros que en un 5 para 1 van a matar al último como si le fuera la vida? Eso es que nunca lo entenderé. ¿Y el último clip? MP9 hace... Vamos a ver. Lanzar granada. Clash. Se la pela y va a rushear todo. Lanzar 2, 3, 4 y 5 de un cargador de MP9. Encima era ronda de compra de los terroristas, ¿eh? En fin, chicos y chicas. Vamos a la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con... El compañero estaba FK y aún así ha ganado la ronda. Vale. A ver, ¿esta FK? ¿Lecro es FK? ¿Y tenemos...? No te lo puto, creo. La de Forest Knight y no ver esto qué pollo es, tío. La madre que me parió. Justa le ve ya y se lo carga. La madre que me parió, tío. En fin, yo no tengo tanta suerte. Continuamos. Casual es un estilo de juego que te proporciona cosas como esta. El rodista a lo mejor no tiene casco. O sea, a lo mejor estaba cuchando una bachata. En fin. ¡Buscad equipo! No ha sido el apagón grana que he visto en mi vida. ¡Corre, corre, corre! Dice, todos, 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 todos. Dice... He fallado la madera, tío. Pero es muy trágico. Marihop de CSGO en la vida es real. ¡Ah, bueno! La verdad es que gana velocidad, ¿eh? Claro, si bajo estás bajo, ganas muchísima más. ¡Mírale, mírale! Me imagino a los petinos diciendo ¡Pero qué puto loco tengo de petinos! En fin, chicos y chicas. Con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis en Kidros para depositantes. Hasta una Dragon Lore. La tenéis en la descripción. Y con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!